esto baja rápido la presión arterial limpia la sangre y baja el azúcar 9 beneficios del limón y la canela sean todos bienvenidos a remedios caseros siglo 21 les invito a suscribirse al canal y a compartir este vídeo hoy como siempre buscando las mejores recetas para que ustedes estén más saludables tenemos un vídeo interesante se trata de la canela y el limón el primer ingrediente la canela ayuda a controlar los niveles de colesterol malo o como se le conoce también el ldl los triglicéridos ayuda a disminuir la presión arterial y también ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre ayudando así a controlar la diabetes tipo 2 y sus efectos nocivos otro importante beneficio es que ayuda a limpiar las arterias obstruidas por exceso de colesterol aunque no es todo el segundo ingredientes que es el limón con antioxidantes rico en vitamina c y minerales hace de este remedio un poco una potente bebida para mantenernos más saludables aunque le tengo mucho más le tengo nueve beneficio más vamos a preparar en el día de hoy una bebida de agua de canela y limón como la vamos a preparar lo importante como le digo siempre está en la preparación de los remedios para que sean útil para que nos sirvan y podemos aprovecharlo vamos a decirles son dos ingredientes lo que vamos a usar aquí como están mirando vamos a usar dos litros de agua ya tenemos uno listo en la canela la infusionamos simplemente usted pone a hervir el agua cuando el agua empieza a hervir le pone siete ramitas de canela así como esta siete contada para siete días y lo demás lo vamos a mostrar cómo es que lo vamos a preparar también el mismo agua extra otro litro de agua que también está frío está por allí lo tenemos listo ahí ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortar tres limones también vamos a usar una jarra de cristal de vidrio como está con su tapa todo va a ir aquí vamos a picar los limones vamos a poner los limones en la jarra luego vamos a añadir la canela y el litro de agua restantes vamos ahora a decirle los demás beneficios en lo que vamos preparando el limón vamos con el número uno es un poderoso antioxidante ayuda al organismo a reparar los daños producidos por lo por el estrés oxidativo ayudando a la piel dañada arrugas y el acné número 2 tenemos que ayuda a controlar la diabetes tipo 2 como mencionamos también de número 3 ayuda a tratar y prevenir el Alzheimer número 4 tenemos que ayuda a mejorar la digestión es un buen digestivo si usted sufre de digestión estomacal esto le puede ayudar también número 5 ayuda a los riñones a tener un mejor funcionamiento número 6 esta bebida es muy usada para perder peso ayudando a sentirse más lleno y satisfecho a la hora de comida si usted una persona que vive picando el día entero va a tener menos hambre número 8 también ayuda el hígado a tener un mejor funcionamiento esto porque aumenta la producción de ácido digestivo y por último tenemos que de número 9 que ayuda a mejorar la memoria esta bebida controla los niveles altos de azúcar en la sangre lo cual están asociados a daños al cerebro y aquí tenemos los limones los tres limones picados ahora vamos a agregar el agua de canela le vamos a agregar también la astilla de canela y completamos así se ve nuestra bebida ahora va a ir a la nevera a enfriarse y los limones y la canela en 48 horas que se las retiran lo pueden colar no creo que tenga residuos y pero pueden empezarlo a tomar después de 12 horas ya porque ya la canela parte vamos a darle tiempo al limón esto es una bebida que lo va a hacer de no la deje pasar más de una semana cuando se le termine haga una nueva bote bote la cáscara de la o limones y la canela o sea en 48 horas usted la puede escolar y dejar solamente el agua vamos a decir la cantidad que va a tomar solamente es un ejemplo este es un vaso que no es muy alto deberían tomar más o menos o decir una copa de vino eso es más o menos la cantidad que va a tomar no un vaso muy grande un vaso así lo va a tomar en ayunas por la mañana hágalo por dos semanas pero recuerde el preparado tiene que hacerlo cada semana para que esté fresco y le funcione después de esas dos semanas si quieren continuar pueden hacerlo también de nuevo pero descansen una semana y vuelvan a hacerlo de nuevo así que si usted le pareció interesante este vídeo y no está suscrito al canal suscribas y comparta este vídeo dígame por cuál de las redes sociales usted lo compartió le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy mañana y siempre y aquí le dejo tres vídeos lo más nuevo y relevante del canal y el logo del canal para si no está suscrito se suscriba adiós mis amigos muchas bendiciones y 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 Gracias.